Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal, como pueden ver en el título en el video de hoy les traigo el reto del mes de junio, este reto lo organiza Jess del canal Yerick de YouTube, en la cajita de informaciones dejaré el link hacia su canal y el link hacia los canales de todas las chicas que estamos participando en el reto, así es que no olviden pasar por sus canales y chequear un poco los videitos que también ellas están haciendo, y bueno, este es mi primer reto, así es que espero que les guste y las dejo con el outfit. Bueno chicas, para este outfit decidí utilizar esta camisa blanca con negra rayitas, la he combinado con este suetercito blazer, es súper finito, así es que no nos aporta calor aunque sea verano, además la camisita no tiene mangas, así es que esto viene muy bien. He puesto accesorios dorados, por la parte de abajo estoy utilizando unas leggings completamente negras, sin ninguna tacholita ni nada, y lo he combinado con estos tacones negros completamente, así nos hace ver la pierna un poco más larga. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.